Estoy casado por 54 años Si mi esposa no puede escuchar lo que está escuchando Si ella no puede dar testimonio de quien es David Si ella no puede dar testimonio de que mi esposo me ama cada vez más que la semana anterior Si ella no puede dar testimonio de que yo respeto al Cristo que vive también en ella Si ella no puede dar testimonio de que yo predico lo que yo vivo Si ella no puede dar testimonio de que yo me estoy convirtiendo en un hombre más manso y humilde Entonces todo lo demás que yo haga será en vano En una ocasión se le preguntó a una mujer Estaba sentada en la audiencia Y había un predicador conocido, un predicador que hablaba de la sanidad Este hombre predicaba acerca de la sanidad Estaba predicando un tremendo sermón Tremendamente usado por Dios Y después del culto La esposa de un pastor vino hacia la esposa de este hermano Y le pregunta y le dice ¿Qué significa? ¿Cómo es estar casada con un hombre de Dios como este? ¿Qué se siente estar casada y luego terminar un servicio E irse a la casa con un hombre tremendo como este? Ella dice, yo no sé Ese no es el hombre que vuelve a la casa conmigo Yo no conozco al hombre del púlpito Y es ahí cuando Dios me mostró que debía comenzar Hay muchos ministros que menosprecian a sus esposas Y dicen, ah, mi esposa es solamente una esposa Solamente está interesada en cortinas y en muebles y en cosas de la casa Mi esposa es una mujer callada Llora muchas veces En mis hombros Y me dice, no valgo mucho No predico No canto No tengo talentos Y yo le digo, mi amor Tú tienes uno de los talentos más grandes que nadie tiene Tú te mantuviste a mi lado Estuviste al lado de tus hijos Y tú los levantaste y tú oraste con ellos Cuatro hijos tengo en el ministerio Y uno de ellos es mi hijo Gary que lo ha escuchado predicar hoy Pero Dios nunca me honró a mí Hasta que comencé a honrar a mi esposa Y comencé a darme cuenta lo siguiente No estaba respetando su caminar con Cristo Yo era el gran hombre de Dios Ella no ora como yo oro Ella no lee la Biblia como yo la leo Hasta que una vez ella me habló Y yo pude ir y ver su Biblia Underwritten Y había escrito en su Biblia Ella oraba en silencio Ella oraba cuando yo no podía escuchar Y ella oraba y yo oraba Aun cuando yo no podía escucharla en la casa Cómo trate a mi familia Cuántos hijos no conocen a sus padres Porque los padres están tan ocupados Entregándose al ministerio Cuántos hijos de predicadores Dicen no conozco a mi padre Él ama a todo el mundo en la iglesia Da su vida por la gente de la iglesia Pero nunca tiene tiempo para mí